Y con el mismo amor, Alben Consuelo, Cateosca y el Cadete Díaz, a Roca Seque. Hay una mañana que me levanté temprano, analizaba que la vida es pasajera. Hay una mañana que me levanté temprano, analizaba que la vida es pasajera, que vivimos y nacimos en la tierra, a la hora del principio del pintalcal. Si me pongo a llorar, me puse a reír, cuando deseaba poder perdurar, porque no quiero dejar de existir. Música La tierra gira alrededor del firmamento, y a veces tiembla y asusta a sus habitantes. Música La tierra gira alrededor del firmamento, y a veces tiembla y asusta a sus habitantes. Y muchas veces no estoy en el instante, acabando nuestras vidas por completo. Todas esas cosas las pienso, y no alcanzo a comprender, cómo será para alcanzar el día de ayer. Música Viviendo hoy, atrasándome en tu tiempo. Música Quiero saber cuál de los dos cosas es la más grande, relacionando el mundo con mis sentimientos. Música Quiero saber cuál de los dos cosas es la más grande, relacionando el mundo con mis sentimientos. Si es la ventaja que siempre nos lleva el tiempo, o descender de las entrañas de una madre. Todas esas cosas las pienso, y no alcanzo a comprender, reír. Cómo será para alcanzar el día de ayer, atrasándome en tu tiempo.